Hasta 16 conciertos como este en diferentes ciudades españolas han sonado de manera simultánea gracias a músicos profesionales para reclamar a la clase política la continuidad de las 26 orquestas sinfónicas con las que cuenta España. Alejados de las ostentosas salas de conciertos, estos músicos han decidido salir a la calle y tocar una música cargada de protesta con la que hacer llegar a los ciudadanos la crítica situación que atraviesan, como nos explica David Morales, presidente de las Asociaciones de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas. Digamos que es una manifestación para contactar con nuestro público que al fin y al cabo es por el que trabajamos y porque la situación de nuestras orquestas en nuestro país realmente ha llegado a un momento muy crítico a causa naturalmente, todos sabemos de la crisis, la crisis económica que estamos sufriendo en nuestro país naturalmente ha afectado a las orquestas. Unos músicos que dicen sentirse amenazados por los recortes que vienen sufriendo, no solo las orquestas sino las escuelas o conservatorios en los que se labra la carrera de los músicos, por lo que piden un pacto por la cultura. Yo básicamente lo resumiría en un pacto por la cultura. Yo creo que es importante que nuestros gobernantes, nuestros políticos entiendan lo difícil que ha sido llegar a donde hemos llegado culturalmente a nuestro país y que ahora por descuidarnos por la crisis económica llegáramos realmente a una crisis cultural. Y es que con obras como la Sinfonía 40 de Mozart, la Gaza, la Hora de Rossini o Todos Somos Música de Luis Cobos se ha reclamado la importancia que la música tiene para la riqueza cultural de un país a la vez que se ha recordado que clausurar una orquesta es tan grave como cerrar una biblioteca o un museo.